preocuparnos un poquito por la demora que tuvimos, unos 15 minutos de retraso. Para mí es un honor estar en Ciudad Juárez, hace nueve años que yo no he estado por aquí. Quiero agradecer a la Fundación Activa Juárez, al municipio y al estado, por el honor de haberme invitado. Y el propósito de estar aquí es un poquito compartir la experiencia de Juegos Olímpicos, la experiencia de 20 años de trabajo, de entrenamiento. Y pues de pasarita hacerle tanita promoción a mi deporte, que son los clavados. Aquí hay mucho talento, hay dos niños muy buenos. Y bueno, con la idea de que si se tiene una cosa de clavados en la universidad, pues invitar a los niños, a la gente, a sumarse a este deporte que es muy bonito, a que Ciudad Juárez tenga una escuela de clavados, desde iniciación hasta gente ya profesional y que pueda pelear una medalla en Juegos Olímpicos. Esa es la idea que nos trae ahí, el motor. Yo soy de la idea que entre mejor sea el nivel en México, mejor vamos a ser en el mundo. Y pues invitar a toda la gente a que se sume al proyecto de los clavados, que es un deporte muy bonito.